Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien, mi nombre es Mateo Medina, yo el día de hoy traje una revisión muy sucinta sobre las vacunas heterólogas en COVID-19, lo que pues hoy en día se conoce como la mezcla de vacunas o el mix and match, este no creo que sea un tema ajeno pues para nadie aquí, esto ha tenido pues muy un gran cubrimiento mediático sobre qué es lo que podría estar sucediendo con la mezcla de las vacunas, entonces la forma como yo quise pues como traerles el tema es primero introducir qué es la vacunación heteróloga, después enfocarlo en el contexto del COVID-19 y particularmente en un estudio que se llama pues el estudio COMCOV, que es un estudio muy bien estandarizado, ahorita pues miraremos un poco más sobre los resultados, después hablar sobre cuáles son los enigmas actuales sobre la vacunación heteróloga, cuáles son las cosas que todavía no se tienen claras y finalmente pues las conclusiones, entonces inicialmente empezamos sobre alguna introducción general sobre qué es la vacunación heteróloga, la vacunación heteróloga entonces es un esquema de inmunización que tiene un estímulo primario y secundario, es decir un prime boost que son diferentes en los métodos de entrega, esto quiere decir que pueden ser diferentes en la tecnología que se utilizan o pueden ser en la misma tecnología pero con componentes diferentes dentro de la misma plataforma pero que utilizan al fin y al cabo el mismo antígeno, entonces este concepto de la vacunación heteróloga es un concepto muy interesante que surgió hacia inicios de los ochentas con este quizás con este estudio que fue un estudio histórico publicado por el equipo de Shulok Hu en el que investigaron cómo se daba la protección con una vacuna heteróloga de subunidades proteicas en simios contra el virus de la inmunodeficiencia simiana. Lo que hicieron entonces los del grupo de Shulok Hu es que tomaron una proteína muy importante pues en el virus de la inmunodeficiencia simiana que es la GP160 y la expresaron en virus vaccinia y en báculo virus también. Entonces ellos hicieron un prime con este virus vaccinia expresando GP160 e hicieron un estímulo secundario con el báculo virus que también expresaba GP160 y encontraron unos resultados muy interesantes que aquí les muestro. Ellos vieron un aumento significativo de la producción de anticuerpos después de la de la pues del del boost con el báculo virus que sería pues como el esquema de vacunación heterólogo y esto dio como pie para que surgieran muchos más estudios revisando un poco más de cerca la vacunación heteróloga particularmente en VIH esto ha sido muy cierto porque el modelo de vacunación heteróloga ha dado quizás algún mejor rendimiento que los esquemas de vacunación homóloga entonces desde esa década de los 80 se comenzó a explorar mucho el modelo de vacunación heteróloga en VIH incluso pues hay estudios muy interesantes como el del equipo de Daniel Saguri de hecho fue el mismo Daniel Saguri que se que se puso de sujeto de prueba y se y se y se colocó pues dos dosis de 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 contra pues contra el VIH con un esquema heterólogo. ¿Cuál fue la razón lógica entonces que explicaba este este fenómeno de la vacunación heteróloga y el mejor rendimiento que tenía la vacunación heteróloga? Ellos se dieron cuenta todos estos equipos de investigación se dieron cuenta que cuando inoculaban a un animalito o incluso pues al mismo sujeto humano con las glicoproteínas de envoltura el rendimiento de la respuesta celular era muy bajo pero el rendimiento de la respuesta moral era muy alto y por lo contrario por el contrario cuando utilizaban virus pues recombinantes de vaccinia que expresaban proteínas pues antígenos de VIH encontraban lo contrario que tenían un rendimiento muy bajo de 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 respuesta moral pero un rendimiento muy alto de respuesta celular entonces lo que ellos dijeron fue cojamos estos dos esquemas y los sumamos para obtener entonces ambos beneficios entonces se podría decir de alguna forma que la vacunación heteróloga en ese momento nace como una estrategia para aumentar la inmunogenicidad y es muy importante tener esto presente para cuando abordemos el tema de COVID-19 para entender el paralelo de por qué surge en ese contexto y por qué surge en este contexto y cuando hablamos de la de la aplicación práctica de las vacunas heterólogas encontramos que hay cuatro pilares fundamentales el primero que es el desarrollo de vacunas contra patógenos retadores como lo son la malaria o como lo son la tuberculosis encontramos el aumento del espectro de respuesta inmune tanto pues a nivel celular como a nivel humoral encontramos también que se puede se ha podido desde desde más o menos los noventas potenciar la efectividad de las vacunas que ya existen es decir vacunas que ya están aprobadas y mediante un esquema heterólogo se puede aumentar mucho más su efectividad y también esto es las vacunas heterólogas tienen aplicación en vacunas que son de gran importancia en salud pública como por ejemplo el virus de influenza y pues ahora más recientemente en COVID-19 miremos entonces ejemplos de cada uno de esto contra los patógenos retadores tenemos un estudio que en un modelo pues de cerdos inmunizó primero con bcg e hizo un refuerzo con una vacuna de adn que expresaba uno de los antígenos más importantes después de la tuberculosis que son pues es un antígeno muy inmunodominante y lo que encontraron es que hubo un aumento tanto en expansión de linfocitos como en la respuesta de los linfocitos cd8 por la expresión de interferón gamma entonces aquí vemos en la parte de arriba estos dos estos dos gráficos muestran la linfoproliferación en pues en células que reaccionan contra el antígeno este antígeno 85 y contra la ppd y lo que vemos es que después del estímulo secundario los cerdos que fueron inmunizados con el esquema heterólogo es decir bcg y después pg 85a tuvieron unos niveles pues de proliferación de las líneas de las líneas muy aumentada a comparación de estas rayitas azules oscuras y negras que vemos en la parte de abajo que son solamente los cerdos que tuvieron la aplicación de bcg y lo mismo vemos en la expresión de interferón gamma aquí estas columnas corresponden lógicamente entonces en verde al a los niveles de interferón gamma en los en los cerdos que tuvieron esa inmunización heteróloga con bcg y después el antígeno 85a y vemos que los niveles de interferón gamma por ejemplo en estos negritos y azulitos apenas es visible entonces contra patógenos retadores contra la tuberculosis parece ser una estrategia prometedora para potenciar esa respuesta inmune ahora en cuanto al aumento del espectro de respuesta inmune también hay varios estudios como por ejemplo este que revisa el la respuesta a un a un a un antígeno específico del virus herpes entonces lo que hacen ellos lo que hicieron ellos fue estimular inicialmente con una vacuna de adn y posteriormente con la proteína recombinante propiamente dicha y lo que encontraron es que cuando se hacía este esquema tenía una mayor diversidad porque había una actividad th1 y actividad th2 aquí medida pues con la concentración interferón gamma pues que es prototípica la respuesta th1 y con la interleuquina 10 que es prototípica la respuesta th2 aquí vemos que el esquema de vacuna de adn y después vacuna de proteína recombinante tiene los niveles más altos de interferón gamma y unos de los niveles más altos de interleuquina 10 que en conjunto hacen una una respuesta muy complementada en total adicionalmente entonces como les mencionaba la potenciación de vacunas preexistentes también es una es uno de los puntos prometedores en los que se puede utilizar la vacunación heteróloga este equipo de investigación lo que hizo fue tomar la vacuna pues de hepatitis la vacuna recombinante que ya existe y asignarle un esquema heterólogo de forma que hicieron un estímulo inicial con una vacuna de adn que tenía el plasmido pues que codificaba para el antígeno de superficie de la hepatitis b y después hicieron el boost con la vacuna aprobada pues recombinante de hepatitis b y lo que encontraron es que un aumento también de la respuesta global el grupo pues en el estudio lo que ellos hicieron el grupo que tenía ese esquema heterólogo del grupo 4 fíjense que la cantidad total de anticuerpos pues es muy superior a todos los otros y aquí cuando vemos la concentración interferón gamma es exactamente lo mismo es en este grupito que tiene el vax ese más el la vacuna de proteína recombinante entonces aquí vemos nuevamente que la respuesta en general se puede se puede aumentar en vacunas que que ya existen mediante un esquema heterólogo y adicionalmente en los patógenos que tienen importancia en salud pública este equipo de investigación lo que hizo fue revisar cómo se podía potenciar la inmunidad contra el virus influenza entonces ellos hicieron un prime con una vacuna de adn pues que que codificaba para la hemaglutinina e hicieron un boost con virus inactivado que es normalmente lo que tienen las vacunas de 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 influencia y lo que se dieron cuenta es que la cantidad pues la 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 cantidad de anticuerpos que se produce en los esquemas heterólogos es muy superior es esta la que señalamos aquí en estas en estas barras grises a comparación de los otros esquemas homólogos que son o adn adn o virus inactivado virus inactivado entonces vemos aquí que tanto los títulos de de igg específica contra hemaglutinina como los títulos de pues de de neutralización son muy superiores en los esquemas heterólogos de forma que vemos que las vacunas heterólogas pues los esquemas heterólogos son muy efectivos y tienen muchos campos de aplicación pero no solamente en en pues contra contra patógenos sino también en otros campos de aplicación como lo es el cáncer las vacunas heterólogas en cáncer se llevan estudiando desde más o menos unas dos décadas con resultados muy prometedores aquí yo traje estos dos ejemplos que muestran un esquema heterólogo contra el cáncer de mama erdos positivo y otro estudio que es un poco de mayor espectro y que muestra el aumento de la calidad de la respuesta inmune en el microambiente tumoral entonces estos estos dos artículos también dan ejemplo de de lo prometedora que es la estrategia de mezclar vacunas en el cáncer ahora entonces miremos un poco sobre cómo es que funcionan propiamente esas esas vacunas heterólogas y qué es lo que se hace para para obtener esa respuesta más enriquecida lo que tenemos que saber inicialmente sobre el prime boosting heterólogo las vacunas heterólogas es que tenemos diferentes vectores que van a generar una diferente respuesta ahora eso quiere decir que la las diferentes tecnologías que se utilicen para desarrollar una vacuna e inclusive los diferentes componentes dentro de una misma plataforma pueden generarnos diferentes respuestas diferentes perfiles de respuesta que sean más de tipo por ejemplo th1 th2 th17 e incluso los mismos los mismos ayudantes pueden cambiar ese espectro de la respuesta inmune entonces nosotros en los esquemas heterólogos aprovechamos eso a favor para incrementar esa 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 riqueza de la respuesta inmune adicionalmente tenemos aquí presente que los vectores distintos es decir utilizar vectores distintos disminuye la inmunidad antivector que ese es uno de los asuntos por los que quizás la vacuna del del instituto gamaleya funcionó también por el hecho de que ellos no utilizaron gamaleya es la misma sputnik ellos no utilizaron el mismo vector en el momento de hacer el refuerzo ellos tuvieron los dos adenovirus pero son adenovirus distintos entonces disminuyen un poco la inmunidad antivector quizás distinto a lo que a lo que sucedió con astrazeneca que teniendo unos resultados excelentes a mi juicio podría haberlos tenido incluso mejor si hubiera utilizado un esquemeterólogo como lo hicieron los de gamaleya adicionalmente hay que tener presente que la que la inmunidad celular se da con trepito pues más inmunodominantes y esto va también a a a inducir o no una respuesta humoral porque pues con un con un buen montaje de la inmunidad celular vamos a tener buenos estímulos en los linfocitos b posteriormente entonces esto mateo mateo pero yo te hago una pregunta si uno pone dos vectores distintos no corre el riesgo de que inmunidad pre vector dijéramos si uno tiene tiene algo de inmunidad también entonces sea más fácil puede que no tenga contra uno pero sí contra el otro porque ese es uno de los problemas contra las de vector yo sé que ponen de monkey pues de otros adenos pero pero igual puede haber inmunidad residual al al variar de vector no se corre más ese riesgo es eso es cierto profes una muy buena pregunta ese se corre ese riesgo pero pues digamos que que ya sería una cosa de comparar y de poner en la balanza porque por ejemplo lo que hicieron los de gamma leía es utilizar dos vectores a los cuales la mayoría de la población no tiene inmunidad y nunca se pues nunca nunca han tenido pues encuentro con con ellos entonces pues se corre el riesgo que que por ejemplo estos locos de gamma leía asumieron que era un riesgo más disminuido por utilizar los vectores a los cuales pocas personas tienen inmunidad pero es cierto ese es un riesgo que se corre pues con 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 la con los esquemas heterólogos particularmente en ese contexto y finalmente con gusto profe y finalmente hay que tener presente que el orden de las dos vacunas es importante en las vacunas heterólogas es decir si yo tengo una vacuna por ejemplo lo que en este momento está sonando más en COVID yo tengo adenovirus y después ARN mensajero va a generar una respuesta diferente a si yo los pongo al revés primero ARN mensajero y después adenovirus ese es un asunto sobre el cual todavía no se ha esclarecido todo se tiene pues alguna información y se han se han suscitado algunas hipótesis también desde la teoría inmunológica y demás pero todavía no se tiene mucha claridad sobre por qué el orden es importante en las vacunas heterólogas parece ser es porque hay algunas vacunas que estimulan más el perfil celular entonces pues los linfocitos te inicialmente son bien activados para que cuando llegue el refuerzo entonces los linfocitos te colaboren en en esa amplificación clonal también de los linfocitos b pero todavía no se tiene muy esclarecido bien por qué el orden es tan importante en las vacunas heterólogas y lo que se ha tenido pues como consideraciones para el desarrollo es que en el momento en el que yo tengo un esquema heterólogo y me voy a poner a hacer una una vacuna contra x virus o x bacteria yo tengo que primero pensar qué tipo de memoria necesito para este patógeno si es una memoria más central o es una memoria más efectora si yo necesito que sea una reacción más sistémica o que sea una una inmunidad más centrada en las mucosas y para eso entonces qué protocolo de inmunización genera esa respuesta esa respuesta ideal de forma efectiva entonces hay que mirar cuál la ruta de administración mejor si es mejor intramuscular intradérmico o o por ejemplo intranasal el número de refuerzos que necesito por ejemplo hay algunas vacunas que solamente tienen una dosis mientras hay unas que tienen cinco cinco dosis y cuál es propiamente la dosis porque si yo llego a tener una dosis muy alta voy a tener por ejemplo una una inmunidad efectora mucho mejor pero quizás una central más más regular entonces eso es importante siempre tener en cuenta y adicionalmente cuáles cofactores son necesarios para esta vacuna en específico entonces cuáles adyuvantes voy a necesitar o si necesito por ejemplo incluir un perfil de citoquinas específico para generar pues una desviación del perfil de la inmunidad hacia por ejemplo th1 th2 ahora ya teniendo todo esto en cuenta entonces nos podemos poner a mirar lo de lo que es ya la vacunación heteróloga en kobe 19 y para hacer pues un recuento rápido para tener presente cuáles son los estudios en este momento sobre vacunación heteróloga tenemos que mirar cuáles son las vacunas que tenemos en este momento tenemos cuatro principalmente tenemos en este momento cuatro modelos o cuatro plataformas de vacunas en kobe 19 aprobadas la primera es de virus completo inactivado que principalmente son las vacunas de sinovac y sinofarm que son pues partículas virales inactivadas químicamente o físicamente las vacunas de virus completos inactivados son predominantemente humorales en menor medida celulares pero la inmunogenicidad es menor por ejemplo a la que se a la que se ve en en virus vivos atenuados también tenemos la de su unidad proteica en este momento la más importante de esta que ya está probada es novavax que utiliza uno o varios antígenos del virus en este caso pues solamente son proteínas y puede ser aislado o recombinante y son altamente seguras pero tienen una inmunogenicidad disminuida que es predominantemente humoral así como la que la que se obtiene con virus vivo inactivado estas dos entonces son humorales la de vector viral que en este momento aprobadas están las de astrazeneca jansen gamaleya y cancino se basan en vectores virales seguros particularmente en adenovirus en kobe 19 y tienen una inducción muy muy robusta muy robusta de respuesta t es decir de la inmunidad celular y en menor medida la respuesta de los linfocitos b pero está ese asunto que menciona ahorita la profe sobre la inmunidad previa contra el vector que puede jugar en contra tanto en los mecanismos homólogos como en los mecanismos heterólogos y finalmente la estrategia pues como más sonada últimamente que es la de arena mensajero que tenemos a pfizer y moderna que son pues moléculas de arena sintético que se traducen a proteínas del virus y tienen una fuerte inducción de la respuesta humoral por lo cual pues se han aprovechado porque es quizás una de las de las respuestas humorales más fuertes que se tienen en los esquemas actuales entonces con todas estos estas plataformas lo que obtenemos son vacunas aprobadas con una eficacia muy alta estas vacunas pues contra el COVID tienen unos perfiles fantásticos además pues además de que son muy seguras son altamente efectivas entonces en el contexto de las vacunas del COVID-19 la mezcla de vacunas o las vacunas heterólogas no surge como una necesidad para aumentar la inmunogenicidad ni para aumentar la efectividad sino que surge más como una necesidad por la escasez de vacunas que se estaba viendo en algún momento pues de del rollout de las vacunas esto pues digamos que se vino a estudiar también antes y pues hubo algunos visionarios que que se pusieron a hacer esquemas heterólogos como lo como fue la vacuna sputnik 5 que ese es un esquema heterólogo pero cobró más atención cuando empezó a haber escasez de vacunas en el mundo entonces ya si podemos ponernos a mirar cuáles son a raíz de todo este todo este boom que tuvo la vacunación heteróloga cuáles son los esquemas actualmente que se están estudiando sobre vacunación heteróloga en COVID-19 lo que tenemos en este momento entonces es algunos estudios sobre esquemas de virus inactivado con otras plataformas un estudio sobre una vacunación heteróloga con su unidad proteica ambas pues ambas ambas vacunas son de son de subunidades proteicas pero son distintas y varios estudios sobre adenovirus y ARN mensajero entonces inicialmente tenemos esta el estudio pues es el único que yo encontré sobre la combinación de virus inactivado con otras plataformas lo que tenemos entonces es un modelo murino al que se le hace un estímulo inicial con virus inactivado y un estímulo secundario también con virus inactivado y ya es al tercer estímulo que se cambia el esquema entonces ellos hacen una comparación entre el esquema con otra dosis de virus inactivado una dosis de de subunidad proteica otra o una dosis de adenovirus o una dosis de ARN mensajero y lo que encuentran es que la 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 cantidad de anticuerpos neutralizantes contra virus pues contra SARS-CoV-2 y contra pseudovirus es significativamente mayor cuando se hace un esquema heterólogo para esa tercera dosis y sobre todo cuando se hace la combinación entre los las dos dosis de virus inactivado más una dosis de adenovirus fíjense que es la que mejores títulos de neutralizantes obtiene contra SARS-CoV-2 y contra pseudovirus y adicionalmente tiene pues también una una respuesta consistente tanto de IGG-2A como de IGG-1 esta esta mezcla de dos virus inactivados más una dosis de adenovirus eso es pues lo que lo que es el único estudio pues que yo he logrado encontrar sobre sobre el esquema heterólogo entre con virus inactivado tenemos entonces también este estudio sobre la pues es un esquema heterólogo de subunidades proteicas en en un modelo murino y en un modelo de primates no humanos y lo que tenemos es entonces un una un estímulo primario con proteína recombinante que es S o es RBD y el boost es con proteína recombinante de de la otra que no haya sido la primera entonces pues si inicialmente hicieron con un estímulo con S pues el el boost es con RBD o viceversa y lo que se dan cuenta es que la digamos cuando estos sobre todo los ratones montan anticuerpos contra RBD son significativamente superiores en los modelos heterólogos fíjense que es este es este particularmente el el que señala ese modelo heterólogo SR contra RBD y también cuando se mide la neutralización ese esquema heterólogo es el que mejor desempeña a comparación pues de los de los demás y digamos eso esos son los estudios hasta ahora que que sean que se han obtenido sobre otros esquemas de de vacunación heteróloga distintos a los de adenovirus y ARN mensajero que son los más estudiados hasta hasta ahora entonces en este aspecto si hay muchos estudios que han salido últimamente sobre seguridad sobre reactogenicidad sobre inmunogenicidad de ese esquema de adenovirus más ARN mensajero y particularmente se ha visto pues muy prometedor porque tiene un montaje de respuesta inmune muy vigoroso aquí tenemos entonces una medición indirecta de la neutralización que muestra que a comparación de los esquemas son homólogos de Pfizer Pfizer o AstraZeneca AstraZeneca el esquema conjunto de AstraZeneca Pfizer tiene una pues una producción de anticuerpos neutralizantes muy vigorosa es de hecho aquí aquí pueden ver la mediana comparado con Pfizer que tiene pues los los títulos de 1789 pues los que se ven en el esquema heterólogo son una barbaridad y no solamente en la producción de neutralizantes sino también en la avidez que tiene los anticuerpos que se producen aquí vemos el esquema heterólogo que es este AstraZeneca Pfizer tiene la mayor avidez entre todos los esquemas analizados muy superior a la de Pfizer Pfizer y la AstraZeneca AstraZeneca esto es pues avidez contra contra S1 entonces esto es muy prometedor y yo quisiera detenerme en el estudio Comcov que es un estudio muy importante por el diseño por la forma como está analizando interpretando los resultados entonces me voy a detener brevemente en el estudio Comcov este es un estudio fase 2 de no inferioridad los estudios de no inferioridad en lugar de comparar una intervención contra un placebo como comparan pues una una nueva intervención contra una intervención ya existente y miden si efectivamente pues es inferior esa nueva intervención a la al esquema pues normal que ya se está utilizando entonces lo que están mirando en este estudio particularmente es que toman una pues 463 adultos mayores de 50 años que no habían sido vacunados ni habían tenido infección y que no tienen comorbilidad o las tienen controladas y hacen cinco grupos primero sacan una corte de inmunología que la utilizan para hacer sobre todo mediciones de seguridad hacen también revisión de cómo están pues la hematología además y hacen otros cuatro grupos que son pues como los los más importantes para para analizar aquí que son entonces grupos más o menos del mismo tamaño en los que las personas son vacunadas con esquemas diferentes entonces todos estos son con una con un tiempo interdosis de 28 días todos estos tienen el mismo tiempo y este es entonces AstraZeneca 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 Pfizer 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 y Pfizer 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 AstraZeneca y los que se vengan a ver los datos de la AstraZeneca 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 y que se ven los datos sobre reactogenicidad es muy bonito porque da cuenta de lo que se veía en los estudios iniciales de cada una de las vacunas aquí vemos que por ejemplo ah bueno aquí les explico para para qué porque es que estas traquistas gráficas tienen mucha cosa aquí todas las todas las columnitas corresponden corresponden entonces en orden al esquema de AstraZeneca-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer, Pfizer-Pfizer y Pfizer-AstraZeneca. Como esta es la reactogenicidad en la primera dosis, pues eso quiere decir que estas dos columnas siempre van a corresponder a AstraZeneca y estas últimas dos a Pfizer, porque apenas es la primera dosis. Entonces vemos que el dolor local es mayor en los vacunados con Pfizer a los de AstraZeneca. Y hay otros síntomas que son más prevalentes en los que se vacunan primera dosis con AstraZeneca. Entonces, por ejemplo, la fatiga es mayor en AstraZeneca, la febrícula es mayor en AstraZeneca, dolor de cabeza, el dolor articular, el malestar general, dolor de músculo. Pero ya cuando nos ponemos a ver los datos de reactogenicidad en el refuerzo es cuando la cosa se pone más interesante, porque fíjense que los efectos secundarios de la vacunación son más robustos o son más notables en los esquemas heterólogos. Aquí entonces, por ejemplo, miren que esta línea de aquí es AstraZeneca más Pfizer, esta línea de acá es Pfizer más AstraZeneca. Y en cuanto a fatiga, en cuanto a escalofríos, esos eventos adversos son mayores en los esquemas heterólogos, febrícula, dolor de cabeza, dolor articular, malestar general, dolor en músculos. Entonces es muy interesante ver que inicialmente ya podemos ver que las vacunas heterólogas tienen más efectos secundarios de la vacunación. Igual en lo que reportan de este estudio no hubo eventos adversos que fueran lo suficientemente urgentes como para suspender el estudio o para considerar como importantes. Y aquí ya vemos entonces lo que es para mí el gráfico más importante del estudio, que es un gráfico de correlación entre la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral medida como los anticuerpos IgG antiproteína S y la inmunidad celular medida por spot forming cells en mononucleares de sangre periférica. Entonces lo que vemos aquí es los diferentes esquemas. Por ejemplo, fíjense, este halo verde de aquí corresponde a Pfizer-Pfizer. Este halo café, es así como un café de aquí, es la combinación AstraZeneca-Pfizer. Y lo que vemos de aquí son dos cosas. Primero, que los anticuerpos anti-S son muy comparables en el esquema Pfizer-Pfizer al esquema AstraZeneca-Pfizer. Aquí cuando uno hace pues la media, la tasa de media geométrica le da 0.9. Es decir, no son significativamente menores estos títulos que se obtienen en la mezcla AstraZeneca-Pfizer a comparación del esquema homólogo de Pfizer. Entonces, con una respuesta moral muy parecida, encontramos además una respuesta celular muy superior en el esquema heterólogo de AstraZeneca-Pfizer a comparación del esquema homólogo de Pfizer. Con una razón de media geométrica más o menos de 2.3. Es pues muy superior. ¿Mateo? Sí. Una pregunta pequeña. ¿Cuál fue el tiempo entre esquema y esquema? O sea, por ejemplo, AstraZeneca-Pfizer. 28 días. Todos los esquemas los ajustaron en 28 días para hacer una comparación más. Listo, listo. Listo, profe. Entonces, vemos que con niveles de anticuerpos comparables obtenemos una respuesta celular muy superior en el esquema heterólogo de AstraZeneca-Pfizer. Pero no solamente eso, sino que otros estudios, no el Comcov particularmente, pero sí este otro estudio de Gross y colaboradores, revisa cómo es la inmunidad contra las variantes en el esquema heterólogo comparado con el esquema homólogo de Pfizer. Entonces, aquí en esta parte izquierda tenemos los títulos de anticuerpos neutralizantes contra las variantes alfa, beta y kappa en el esquema heterólogo de AstraZeneca-Pfizer y lo mismo, pero en el esquema homólogo de Pfizer. Y lo que vemos es una neutralización claramente superior contra todas estas tres variantes y cuando ya nos ponemos pues a hacer un análisis más grueso, entonces vemos que este esquema heterólogo, que es el AstraZeneca-Pfizer, tiene entonces una excelente respuesta de anticuerpos neutralizantes, cinco estrellas, pues que es prácticamente lo mismo de Pfizer-Pfizer, con muy buena unión y lo más importante es que tiene la respuesta de células más robusta de todas, que les da también cinco estrellas. Y la inmunogenicidad contra variantes incluyendo la Delta, que no se ve en este estudio, pero en otros sí se revisó, es también la mejor de todas, teniendo igual una reactogenicidad pues moderada que es aceptable. Entonces, aquí es donde vemos que la vacunación heteróloga en COVID-19 puede cobrar una gran importancia y tiene que mirarse con lupa. Ahora, ¿cuáles son los enigmas que todavía existen, que todavía no se han resuelto sobre vacunación heteróloga? Entonces, ¿qué hace mejores a los esquemas heterólogos sobre los esquemas homólogos? Pues hay en este momento alguna evidencia que apunta es a que algunas componentes de las vacunas estimulan elementos diferentes de la inmunidad. Por ejemplo, la presentación que se da mediante vacunas de ADN que se utilizan, por ejemplo, para hacer el priming. En muchos de los esquemas que les mostré, esas inducen, comienzan a inducir la respuesta desde la presentación por MHC-1. Entonces, es una respuesta celular más rica inicialmente. Entonces, puede ser por eso, pero todavía no es del todo claro qué los hace mejor a los esquemas homólogos. Otra de las inquietudes es por qué el orden es tan importante en las vacunas heterólogas. ¿Por qué entonces tenemos una muy buena respuesta de AstraZeneca-Pfizer y una respuesta relativamente de Pfizer-AstraZeneca? Puede ser por precisamente eso mismo que les mencionaba ahorita, de que esos esquemas entonces pueden inducir primero una respuesta muy buena celular y después el siguiente, pues, concatena con ese celular que ya estaba y aumenta la humoral, mientras que viceversa es un poco menos efectivo. ¿Qué tan importantes son aquí los adyuvantes? Parece que son bastante importantes, porque incluso en esquemas que utilizan la misma plataforma y que solamente varían en adyuvantes, puede perfilarse hacia una respuesta diferente. ¿Y qué tan relevantes son realmente los eventos adversos? Es decir, ¿será que los eventos adversos que obtenemos de la vacunación heteróloga son lo suficiente como para nosotros ponernos a dudar mucho al respecto? Igual hay que estudiarlo mucho para llegar a conclusiones un poco más certeras. ¿Sería la primera vez haciendo esto en COVID-19? Es decir, ¿sería la primera vez utilizando vacunas heterólogas en COVID-19? No. Ya tenemos el ejemplo perfecto que es la vacuna de Gamaleya, Sputnik V, que utiliza un esquema heterólogo inicialmente de adenovirus 26 y después de adenovirus 5 para hacer el refuerzo, con excelentes resultados de eficacia, con excelentes resultados de reactogenicidad y en general de seguridad. Entonces, ¿será mejor una tercera dosis heteróloga? Pues con los datos que tenemos en este momento, algunas personas podrían decir que sí. Algunas otras personas podrían decir que se necesita más información. Pero yo creo que sí se tiene que tener muy presente este asunto de la vacunación heteróloga y no se debería dejar a un lado porque es muy prometedor para el desarrollo de esta vacuna y de otras más adelante. Y esta es una reflexión propia mía que me deja muy pensativo si este asunto del abordaje de la vacunación heteróloga será un problema de comunicación biomédica y apropiación social del conocimiento. Y me refiero es precisamente a esto. La OMS salió últimamente a decir que era peligroso mezclar o combinar vacunas contra el COVID que advierte en contra del uso de las vacunas heterólogas que es una tendencia peligrosa. Yo entiendo que en el papel de la OMS ellos tienen que comprometerse con la evidencia científica y tienen que comprometerse con mantener a la población segura. Pero aquí ellos también tienen que percatarse que el estigmatizar tanto una estrategia que es tan buena no solamente puede generar reservas contra la vacunación heteróloga sino contra la vacunación en sí misma. Yo reprocho mucho esto en particular que hizo de anuncio la OMS y me parece que fue muy mal abordado. Y como conclusiones entonces ya diríamos que primero la vacunación heteróloga es un método ampliamente estudiado con mucha experiencia y con mucho respaldo que se puede utilizar contra patógenos retadores y que estimulan diferentes mecanismos de la inmunidad que aparece en el COVID-19 por escasez y no por baja efectividad de las vacunas. Es importante seguir diciendo que la efectividad de las vacunas que tenemos en este momento es excelente. Entonces no surge por eso sino por otras cosas. Que se adelantan estudios para saber qué tan seguras y efectivas son estos métodos que los reportes iniciales dan buenos resultados que es importante utilizarlas contra las variantes como ya hemos empezado a ver que todavía quedan muchas incógnitas por resolver en general con la vacunación heteróloga pero que sí es necesaria la prudencia científica. Es importante que la comunidad científica sepa qué es lo que le tiene que comunicar al público y qué es lo que se puede comunicar entre sí porque después entonces cae en un problema que sí me parece muy grave sobre la responsabilidad científica con la apropiación social del conocimiento. Eso es todo lo que yo traje para el día de hoy. Entonces les agradezco a todos por su atención. Gracias.